Podemos tener, no es un poquito osado pretender que en cuatro meses posicionemos una marca, sin embargo hemos tenido muchísimo éxito, ya el boca a boca está funcionando, ya la gente utiliza por ejemplo la frase seguro, asegúrate bien, para el día a día, para la elección de una comida, para la elección de un transporte, para la elección de cualquier, se convirtió como el venezolano siempre dice, un chalequeo del día a día. Fíjate otra cosa que es el casting. Fíjate, el casting que eligieron fue muy adecuado para la campaña y entiendo también que ha habido un fenómeno con el casting, con los personajes de la campaña, el jefe, el emprendedor. ¿Cuál es el feedback que han tenido con ellos en la calle y en las redes sociales inclusive? Ha habido un fenómeno con el jefe, con diversos personajes que aparecen en la campaña, lo cual también es una suerte de medición, ¿no? Sí, bueno, de manera, evidentemente esto en su momento va a llevar a sus respectivas investigaciones del mercado y las reacciones que ha tenido, pero ya de manera muy familiar, entre amigos, entre grupos, entre clubes, en restaurantes. Nos hemos encontrado inclusive con los talentos utilizados, precisamente hoy en la planta baja de un centro comercial nos encontramos al famoso cuñado. Bueno... La gente pide tomarse fotos con ellos. Pide tomarse fotos, le piden 20 mil prestados, etcétera, etcétera. Eso implica que hay recall, le están pidiendo justamente lo que él está solicitando. Es una suerte de medición eso. Bueno, por cierto, hablando de medición y de servicio público de TNO con información útil, vamos con TNO Traffics y el señor Henry Méndez. Adelante, Henry, con el reporte del tránsito. Gracias, don Rafael. Gracias, don Rafael.